Si usted quiere cambiar la educación de Chile, comience por cambiar el binominal. ¿Quiere cambiar el sistema de salud? Cambie primero el binominal. ¿Quiere cambiar el sistema tributario? Cambie primero el binominal. Para que haya mayorías claras que se puedan expresar en Chile. Ricardo Lagos, expresidente de la República. Bueno, él está encabezando ahora este proyecto, ¿no? Es uno de los tantos proyectos que hay para modificar el sistema electoral. Cuando fue presidente, le podría haber puesto harto empeño a cambiar. Hubo varios proyectos, hubo muchos proyectos, pero acuérdate que la concentración no tenía la mayoría necesaria. Y eso hay que decirlo más allá de que tú puedes decir, bueno, pero le podría haber puesto un poco más de empeño. Bueno, eso siempre queda como el criterio de la opinión pública, pero proyectos hubo. El binominal, todos los que estén en el hemiciclo, ¿no le conviene a ni uno? No, no le conviene a ni uno que se termine. Pero Iván Moreira... O sea, que el binominal siga. Claro. Pero Iván Moreira, el emblemático hombre de la UDI, O sea, hoy día yo leí en el diario que él apoyaba este... No, dijo que todavía no. No, pero... Que las reformas políticas todavía no, que primero había que ver cómo funcionaba la reforma al sistema electoral en el sentido que era inscripción automática o voto voluntario. Bueno, esto, mi querido Juan Andrés Alfate... Va camino para allá, se supone. Esto del sistema binominal, yendo un poco a la raíz de lo que dice Ricardo Lagos en la frase, tiene que ver con que, según su criterio, y yo creo que él queda herido desde la elección parlamentaria del 89, cuando él pierde a manos de Jaime Guzmán. ¿Por qué? Porque él, junto a Andrés Saldívar, no fueron capaces de doblar a la lista de la derecha, de entonces Jaime Guzmán y Miguel Otero. Y por lo tanto, Andrés Saldívar, que sacó un poco más de votos que él, fue senador electo. Y Jaime Guzmán fue el senador electo de la derecha. Entonces, claro, la lógica de él, de alguna manera, tiene razón. No puede ser que el 70% valga lo mismo que el 30%. Y eso es un poco lo que hace el sistema electoral binominal. Y que, de alguna manera, Salfate fue pensado durante el régimen militar. Yo tengo mi tesis. Y mi tesis es que el régimen militar nunca pensó que la alianza iba a existir entre la centro-izquierda. Siempre pensaron los constitucionalistas de la época, Jaime Guzmán y todos los que trabajaron la constitución política en el 80, en que tal vez las fuerzas políticas deben hacer democracia cristiana con la derecha. O los sectores pinochetistas. Y la izquierda al otro lado. Por lo tanto, mayoritariamente, iba a ser para acá. Sí, obviamente. ¿No es verdad? Y no para acá. Pero resulta que por esas cosas del destino, finalmente la ADC fue quien se alió con los partidos de centro-izquierda. Y finalmente se transformaron en la mayoría relativa. Porque al final, y eso es la gran discusión que hay y tal vez la gran polémica, es que siempre está el empate. Siempre sale uno de un lado y otro del otro lado, salvo honrosas, muy honrosas excepciones. Y por eso uno ve el Senado que la concertación gana por poquito y en la Cámara de Diputados, sumando independientes con los otros, gana la concertación.